En el planeta tierra, más de 7 mil millones de seres humanos somos los que vivimos, y ese número con el pasar de los años aumenta cada vez más. Ahora teniendo esto en mente, es normal esperarse que en ese increíble número existan todo tipo de individuos, algunos de ellos sumamente aterradores o extraños. Hoy te hablaré de uno de estos casos en los que la naturaleza humana dio lugar a una persona que nadie quisiera cruzarse o tenerlo de vecino, no porque sea peligrosa, no porque haga algo particularmente aterrador, sino porque su comportamiento es inentendible, y como ya sabemos, lo que no entendemos nos da pavor. Este hombre que ves en pantalla llamado David Hampson, es mejor conocido por el apodo de el hombre silencioso, no porque sea mudo, sino por algo que viene haciendo desde ya hace muchos años, permíteme contarte. Desde el 2014, este hombre de 51 años, ha obstaculizado ya muchas veces la circulación de los automóviles, y aún nadie sabe por qué. Solo se pone en mitad de la carretera y curiosamente, siempre en el mismo sitio, prohibiendo el paso a los automóviles que intentan circular libremente. Si te estás preguntando si hace algo más, la respuesta es no, solo se queda ahí parado sin decir ni hacer absolutamente nada. La policía al principio creía que se trataba de una persona algo desorientada, por lo que intentaban sacarlo de la carretera para hablarle y ver qué estaba ocurriendo, pero él no decía nada y cuando lo soltaban, volvía al mismo sitio. También se intentó tenerlo preso un día, logrando únicamente, que él vuelva una vez más a bloquear el tránsito, apenas era liberado. En total, desde el 2014, el hombre silencioso, fue arrestado 9 veces por causas de continuos atascos. Y lo más extraño, es que las autoridades se acercan hablándole y él responde como cualquier persona normal, pero, en el instante en que le preguntan por qué lo hace o qué se encuentra haciendo, solo se queda en silencio sin decir nada, sin responder ni una sola de las preguntas. Al día de hoy, David, el conocido por todos como el hombre silencioso, a pesar de estar enfrentando una posible condena de 3 años en prisión por estos actos, sigue parándose en la misma carretera, en el mismo tramo, cada día sin falta solo para prohibir el paso al tránsito, parándose incluso a altas horas de la madrugada, mirando fijamente a la nada e ignorando todo cuestionamiento de los oficiales. Sin dudas, una persona sumamente extraña que aún hoy en día, nadie ha sabido descifrar, pues testigos afirman que él es una persona completamente normal y funcional, habla sin problemas, no tiene una enfermedad mental, tampoco hace abuso de ninguna sustancia o droga, ni siquiera el alcohol, lo que hace, lo hace porque quiere y puede, pero nadie, solo él, sabe el motivo real. Dime, ¿por qué crees que él haga esto, a tal punto de poder ser posiblemente condenado a prisión? ¿Y qué harías si durante la noche manejando te topas con este rostro poco amigable, parado en mitad de tu camino, sin decir nada, sin mostrar gesto alguno, solo mirándote a los ojos, cuando tú lo único que deseas es llegar a la comodidad de tu hogar?